¡Coyote! Por fin hablamos de una victoria Por fin señores Kevin Rudman Tanto que fue odiado por ser el hijo del ex director técnico Silvio Rudman hoy anota gol Y Luis Serrazo también hoy anota gol Coyotes gana 2 a 0 ante un tapatío Que en verdad que da pena Da una pena jugando O sea yo creo que está peor O está igual que Chivas de primera división Está horrible en las situaciones que tiene ahorita Tapatío Porque es el peor visitante Y bueno A ambos equipos los catalogaban como las dos peores ofensivas Bueno pues resulta que la de Coyotes Fue la menos peor Coyotes en un primer tiempo Que sinceramente para mi Para mi expectativa el partido está muy trabado Coyotes tuvo así 4 llegadas 4 llegadas al arco Pero también desperdició Y siento que pudo haber aniquilado Ojo al dato que Nurce no sale de titular A Nurce lo sientan Y se nota un poquito la diferencia Ya saben que yo no le tengo ningún odio Ni rencor a Nurce Pero simplemente yo siento que no está en su mejor momento No está en esos momentos que él destaca Que él puede brillar Simplemente no está En cambio lo que me gusta es Christopher Engelman Engelhard Es un apellido extraño Pero ex de Toluca Me gusta como juega Propone un poquito más Se abre más la cancha Se ve un poquito más el juego Pero la verdad en el primer tiempo Si está bastante turbio Bastante soso el partido No me gustó bastante En el primer tiempo Para el segundo Sabía que Coyotes Iba a tomar un poco más la iniciativa Pero es que en verdad Que Tapatío Da pena En verdad que Tapatío Da bastante pena Como juega Tan solo dándole su Su defensa Regresándole el balón al portero Y no sabiendo qué hacer O atorándose en la salida Y simplemente rechazando a las bandas O mandándole a tiro de esquina Porque no sabes qué hacer Con los pies Tapatío está realmente Bastante mal Si no es que está peor Que Chivas Como ya lo mencioné Y bueno Coyotes gana Pero tengan cuidado gente Que desperdició hoy En el segundo tiempo Mínimo 3 Mínimo pudo haber sido Un marcador de 3 O de 4-0 Porque Coyotes Le sigue faltando Un poquito más A la ofensiva La defensiva está perfecta O sea ahorita Se ve un poquito mejor Se ve un poco más entregada Pero la ofensiva Aún tenemos bastantes problemas ahí Aún existe como que Ese miedo a querer tirar Onde no tiro Porque la vaya a fallar Tuvo una molina Y realmente se quedó Trabado Se quedó trabado En el área grande del portero Con los pies No pudo hacer nada Pero bueno Coyotes va bien Tuvo por fin Su primer triunfo Pero cuidado gente Que las emociones Nos pueden ganar Ahorita hay que pensar El partido sereno Se gana Si Un partido Con un rival Inexistente Como Tapatío No hay que confiarnos Para el siguiente juego Mantener la cabeza Tranquila Porque si empezamos A imaginarnos Que Coyotes Gana este partido Sube a 7 puntos Y el siguiente Lo ganamos Y el siguiente Lo ganamos Y ya podemos Empezar a pensar En liguilla Ojo que nos estamos Volando demasiado Hay que ir Este equipo Ya agarra confianza Con este primer triunfo Porque es lo que le faltaba Coyotes Un triunfo Y lo consigue De la manera Como haya sido Pero lo consigue Jugando bien Jugando mal Y jugando Como sea Pero se consigue Ahora Hay que ir Tranquila las aguas Vámonos llevando El terreno de juego Bien Vamos con los siguientes Partidos Más tranquilos Ya no con ese peso De que me van a empatar En el último minuto Voy a sacar empate Pero nunca perdiendo La cabeza Porque si Coyotes llega A perder la cabeza O nos pueden dar Una goliza Como 3-0 4-0 O nos puede ir peor Sinceramente Y van a venir Las críticas al equipo Entonces ahorita Coyotes está Yo creo que Perfecto Como jugó el segundo tiempo Está perfecto Está agarrando Un poquito más De confianza Pero Para Los demás partidos Tenemos que estar Serenos Seguir compitiendo Y tratar de sacar El mayor resultado Porque ya estamos Casi a mitad de jornada Casi a mitad de jornada Y si no se sacan Más resultados Como esta victoria No vamos a clasificar Ni siquiera A repechaje De liguilla Así que gente En verdad que este partido Espero que los haya emocionado Yo creo que Ya la gente que pagó Por el boleto Ya está demasiado feliz Mínimo Valió la pena El boleto La victoria Y bueno A seguir apoyando Al equipo Que no hay de otra Gano No pierda Hay que seguir Apoyando al equipo Pero tranquilas Las aguas Tranquilas las aguas Que en cualquier momento O cualquier goliza O cualquier partido Malo que demos Puede ser Contraproducente Así que Yo soy El Coyote Analista Bye Bye